Hola, el día de hoy vamos a ver una serie de temas relacionados a este tejido, a la sangre. La sangre como tal es un tejido, se le considera un tejido, es un tejido líquido que está corriendo por nuestro organismo, por todo el organismo, a través de los vasos sanguíneos y transporta las células necesarias para llevar a cabo las funciones vitales. Entonces recuerden, es un tejido, un tejido como tal es parte de un sistema, es el órgano de un sistema, del sistema sanguíneo y nos ayuda a realizar las funciones vitales como lo que es respirar, formar sustancias, defenderse de agresiones y la cantidad de sangre de una persona está en relación con su edad, peso, sexo y altura. Normalmente los hombres siempre tienen más sangre que las mujeres. La sangre se genera en la médula ósea de los huesos, ahorita ya también para ustedes, para su edad, también se forma en la médula ósea de los huesos, en un bebé llega a ser un poco diferente. Entonces, dentro del hueso hay un tejido blando, el cual ustedes a lo mejor han conocido como tuétano, y ese tuétano contiene muchas células que son productoras de sangre. En este caso, la célula madre pluripotencial de la sangre es capaz de generar una cascada de células, las cuales van a dar los distintos elementos sanguíneos que tenemos. La función de la sangre es transportar las células y todos los elementos necesarios para realizar las funciones vitales. Entonces, les decía, transporta los elementos celulares, pero no nos olvidemos que también hay plasma en el cual corren distintas cosas, transporta distintas cosas. Entonces, nuestra composición, como les decía, es de dos, el líquido, que es plasma, y los elementos celulares, que son glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. Normalmente el plasma corresponde a un 50% del total de la sangre, mientras que los glóbulos rojos de un 40% al 50% y los glóbulos blancos normalmente constituyen de 5% a 10%, dependiendo la condición de cada persona. Los glóbulos rojos son como este tipo de donita, si se fijan en decir una célula, pero pues una célula tipo donna, así es, estas células maduras carecen de núcleo, solamente están hechas y diseñadas para el transporte de sustancias nutritivas. Corren por todos los vasos sanguíneos. El color rojo del hematie o glóbulo rojo es correspondiente a la cantidad de hierro que tiene y transporta el glóbulo rojo en sí. Este hierro está pegado a la hemoglobina, que es una proteína que precisamente sirve para la fijación de hierro y es responsable del transporte de oxígeno para los tejidos y la salida del dióxido de carbono de ellos. Y aparte de otro tipo de sustancias nutritivas que corren por el sistema sanguíneo. Tenemos también los leucocitos. Los leucocitos son una serie de defensas de muy distinto índole y de muy distinta forma, que pueden hacer funciones distintas y específicas en todas las partes de nuestro cuerpo según sea necesario. Hay defensas que están pegadas en tejido y hay defensas que están en la sangre defendiendo cualquier intruso o cualquier invasión. Estas células de glóbulos blancos tienen la función entonces de tratar de detener cualquier intruso o sustancia invasora que quiera dañar el cuerpo. Las otras células que existen son las plaquetas. Estas propiamente podemos decir que no son células, son pedazos de células, las cuales se activan y funcionan cuando tenemos algún sangrado, independientemente sea chiquito o grandote, y se adhieren una a otra para tratar de contener o bloquear el derrame sanguíneo. La vida de cada célula sanguínea va correspondiente también a la condición de cada una de las personas. Los glóbulos rojos pueden vivir desde 3 a 4 meses, mientras que los glóbulos blancos asentan diversos, pueden vivir desde 20 días hasta 180 días. Una plaqueta puede llegar a vivir sin problema 70 a 100 días. Ahora, importantote. Importantote. Cada uno tiene un grupo sanguíneo, y puede ser positivo o negativo. Aquí los tenemos. O, A, B o A, B, independientemente sea positivo y negativo. Esto de positivo y negativo corresponde a una proteína que se llama RESUS. Y esta proteína RESUS llega a ser la función de reconocimiento con las mismas defensas. No todas las sangres son compatibles unas que otras. Entonces, por lo tanto, no todas las sangres sirven para donar a todos los donantes. Lo que sí es muy importante comentar, es que es necesario e importante que mantengamos nuestra sangre limpia. ¿A razón de qué? De que nunca vamos a saber cuándo vamos a necesitar ser donadores para salvar una vida. Y sobre todo, cuando llega a ser una vida muy importante o muy cercana. Muy, 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 muy cerquita de nosotros. Entonces, no fumar, no tomar, no tomas pastillas, no drogarse, mantenerse sin infecciones. Es muy importante para que nosotros salvemos vidas. La sangre, al igual que otros tejidos, tiene distintas formas de enfermarse, o de contagiarse, o de contaminarse. Pero eso será tema de otra sesión. Nos vemos.